¿Cuál tú prefieres? ¿Las tiraderas de antes o las de ahora? ¿O ver las de ahora muy porquería? Yo veo las de ahora un poquito más, yo personal. Las de ahora en verdad son más... Me ves en cámara como que... Las tiraderas antes en verdad era como que bien real, mano. Había violencia por encima. No que no la diga ahora, pero era más... Por ejemplo, la tiradera mía con Baby Rasty Gringo creo que fue la primera y la que realmente, como quien dice, creó esa pasión que dividió bandos, que era el corrido de industria, el corrido de Dinoise. Y era más fuerte, era más seria. Tengo aquí... Tiene unos headphones ahí. Vamos a ponernos lo que tengo algo que tú publicaste recientemente en tus redes sociales. Y es de un video... No sé en qué show era esto, pero hay cámara. Y están Baby Rasty Gringo en Tarima. Chequéense esto. Sí. El conejo siempre está... Tiene su hogar y ya tú sabes. Este es lo que sale para playeros, pero lo voy a cambiar. El empezar lo voy a cambiar y lo voy a tirar así. Saluda ese corillo ahí. Sal palo, mira, cámara, allá. Allá, alza en la mano, corillo, al palo. Sí, ahí todavía no había salido y ya él lo va a cambiar. Él dijo, esto sale en playeros, pero yo lo voy a cambiar y lo voy a tirar hoy así. Y él estaba haciendo el remix sin que saliera. So, .40 no había salido. No, realmente iba a salir. Yo creo que él la estaba estrenando ahí, sí. Eso fue lo que te dije ahorita, que él cambiaba la parte. Porque él decía otra cosa y puso el nombre de... Chequense esto. Cabrón, what the fuck? Cabrón. Yo no había visto ese video. The fuck, cabrón. Yo iba a tirar por primera vez, sí. Yo te iba a preguntar si ven en... O sea, que había pensado en aquel momento, pero que lo se enteró hace tres días. Sí, no, cuando lo postearon fue que lo vimos y... La chota, bien por el techo. By the way, Baby Raúl estaba todo en el concierto. Esa canción me encabronaba bien cabrón. Después, cuando me pude defender, porque eso salió. Y acuérdate, los CDs, no eran como las guerras de ahora, que mañana le tienes que contestar al que te tira hoy, ¿sabes? No, era, espera casi seis meses o un año para que salieran. Y estaba loco ya escribiendo, papi, y loco por zumbar lo mío, en verdad. Cabrón, ¿en qué momento? Tú debes mirar atrás y... Obviamente yo no estoy en tus zapatos, pero... Casi recordar esto como... Esto es como un badge of honor que tú tuviste de esta guerra y Baby Raúl y Gringo van a estar. Claro que sí. Sabes, ¿en qué momento de la historia tú cambias y dices, ya eso se acabó? Tuve la oportunidad de hablar con Rasta en el estudio, men, y cuando nos dimos cuenta eran malos entendidos. Y en verdad, no boberías, pero cosas que se podían resolver con un poco de tiempo y comunicación. Nada, nos juntamos, decidimos decir, mera, ya, papi, y se acabó. Y gracias a Dios, realmente, porque... Gracias a eso he podido crear una buena amistad junto a Gringo y junto a Rasta, que nunca pensé realmente que fuéramos a ser así. Yo te digo una cosa. Ahora que tú hablas de eso, que uno se da cuenta que son estupideces, casi todas las peleas, inclusive hasta las peleas de pareja, es como que por una mierda. Claro que sí, menta, cabrón. Todo, en 10 años tienen que haber... Digo, yo llevo 10 años con mi pareja y todas las discusiones son una senda estupidez. Pero el otro... Man, no voy ni a hablar de... Menos la del tren. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con lo que diga. Sí, estoy teniendo mucho cuidado. Usted tranquilo, yo estoy súper al tanto.